¿A qué sabrá la concha de elote? ¿Crees que de verdad sepa elote o solo es la forma? Para empezar, yo soy una persona que teniendo pan dulce enfrente, no tengo ningún tipo de autocontrol, me considero un adicto crónico. No me resisto. Dije, ¿a dónde vas? Esto no se me escapa. La forma del pan y el color está súper creativo. En todas las ferias del elote que he ido, nunca había visto este producto tan elaborado. Tuve que acampar cuatro días para alcanzar una de estas porque a cada rato se acababan. Esta fue la primera que me compré. La neta, al alcanzar unas pellizcaditas, ya me la iba a comer, pero apareció el enemigo. Una hurtadora de conchas apareció y me la quitó de mis manos. ¿Tú sabes quién fuiste? El karma existe. Y esta no la probé al momento porque ya estaba súper lleno. Ya me había comido toda la feria y creo que no la iba a disfrutar igual. Me la guardé y me la comí en mi casa, chopeadita y con leche. No sabe cómo tal el elote, es más el recuerdo y lo emblemático. ¡Wow! Una concha de elote. Pero sí estaba súper rica y la volvería a comprar. Y ahora pido ayuda a mi gente de Guadalajara a identificar a esta ladrona. ¡No puedes escapar de la ley! Te vamos a encontrar a ti y a mi concha.